Buenos días a todos. En el seminario de hoy vamos a hablar sobre una puesta a punto del ordenador para un correcto funcionamiento. Es un seminario ligeramente diferente, puesto que no versa en relación o no versa sobre nada específico del programa. Es algo un poco más general y vamos a ver aspectos del programa y aspectos del ordenador. Son una serie de consejos y sugerencias para mantener nuestro uniforme sano, podríamos decir. Antes de comenzar con el seminario o con el webinar, quería mostraros unas pequeñas pautas del seminario para los que sea la primera vez. En primer lugar, recordad que tenéis el micrófono silenciado. Para hacer preguntas, durante la sesión podéis hacerlas en el bloque de preguntas que encontramos en la zona de la derecha, en la plataforma de GoToWebinar. Las podéis escribir y nosotros las responderemos al final de la sesión. Conviene asegurarse de que la opción de audio seleccionada sea la de audio del equipo, puesto que si no tendréis problemas para escucharnos. Por último, si en algún momento encontráis algún problema o si no podéis escuchar el seminario o la presentación completa, podréis visualizar el seminario completo en la página web, que lo subiremos en los próximos días y además mañana recibiréis una grabación del seminario. En primer lugar, vamos a hablar sobre los consejos sobre la puesta a punto del PC. Por ahora, la primera parte no va a ser tanto sobre Uniform, sino sobre el PC en particular. En primer lugar, aquí vemos el primer aspecto a tener en cuenta es el tiempo activo del PC. En las granjas, tendemos a tener el ordenador encendido continuamente. Esto está bien para asegurarnos de que las tareas automáticas se realizan. Sin embargo, en ocasiones, el hecho de que los ordenadores pasen semanas encendidos ralentiza los procesos. Nuestra recomendación es reiniciar el PC de vez en cuando. Quizás una vez a la semana puede ser buena idea. Hola, Rodrigo. Pues este consejo es curioso porque, bueno, vemos en granjas donde trabaja mucha gente y demás y les cuesta saber realmente si el ordenador se ha encendido, ¿no? Cuando es uno solo es más sencillo, pero ¿habría alguna manera de ver desde cuando no se reinicie el ordenador? Sí, 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 claro. Sí, es verdad que si somos solamente nosotros, pues lo tenemos muy fácil, ¿no? Pero si no, se puede ver aquí en la barra de herramientas, si pinchamos en el botón derecho y vamos a administrador de tareas, podemos, si pinchamos en rendimiento, en la opción de rendimiento, podemos ver cuánto tiempo lleva activo nuestro ordenador. En este caso serían, pues, X días o X horas muchas veces. Aquí lo podríamos visualizar. Ah, ok, perfecto, muy fácil. Sí, y sería tan sencillo como eso. Entonces, si vemos que llevamos, pues, siete días o ocho días o dos semanas, bueno, pues no está de más reiniciar el ordenador. Vale. Ok, muy básico, efectivamente. Muy bien, si volvemos aquí a nuestra presentación, si vemos el segundo aspecto, y quizás esto ya lo tendréis en cuenta, el programa de Unifone está instalado de manera local, está instalado en el ordenador, la base de datos está en el ordenador. Por lo que técnicamente no necesita internet. Se podría trabajar con el programa de Unifone, de Unifone, de Hermetics directamente sin conexión a internet. Sin embargo, para que se suban las bases de datos a la nube todas las noches, para que podamos acceder el equipo de soporte a través del TeamViewer, o por supuesto para que se realicen las tareas automáticas de conexión con otros sistemas, es necesario que haya una buena conexión a internet. Más allá de que podamos comprobar que podemos acceder y navegar por internet, ¿hay alguna forma de comprobar si estamos conectados a internet en un momento determinado y cómo es esa conexión y la velocidad? Sí, nosotros, bueno, es fundamental que haya, en primer lugar, que haya conexión a internet y, en segundo lugar, que la velocidad sea adecuada. Nosotros solemos utilizar, igual ya nos habéis visto trabajar en vuestro ordenador para comprobar la velocidad, con una página que se llama speedtest.net, hay varias, se pueden trabajar con varias. Nosotros lo que solemos hacer es meternos en esta página y pinchar aquí. Entonces, con esto podemos ver la velocidad de internet con la que se esté trabajando el ordenador. Entonces, una conexión, aunque esté conectado esa internet, porque podáis conectaros a alguna página web, puede que la conexión sea muy baja y esto perjudique o ralentice muchos de los procesos. Entonces, nos da una velocidad de descarga y una velocidad de carga. Tarda unos segundos y tenemos aquí un análisis completo. Entiendo que cada uno tendrá, Rodrigo, los parámetros que tenga contratados y demás, pero si tuvieses que dar alguna indicación de cuál sería una velocidad mínima interesante. Ya sabemos que en el campo... A veces es complicado. Estos datos igual son bastante altos para... Quizás en la granja a lo mejor no nos encontramos con estas velocidades, pero bueno, podemos... También es verdad que depende mucho del tamaño de la granja, por el número de animales, por la copia de seguridad que queramos subir, por los intercambios de archivos o de datos entre diferentes sistemas, en fin, por una cantidad de cosas increíble. Sin embargo, podemos asumir que una velocidad con la que no habría ningún problema podría ser aquí 100 de descarga y 10 de carga. O sea, podría ser algo con lo que nosotros podemos asumir que no debería haber problema para que se trabajase correcto, para que el funcionamiento del programa y de sus tareas fuese el adecuado. Ok, bueno, es una buena indicación. Muy bien, pues nada, aquí tenemos otro... Por último, en cuanto a la puesta a punto del PC, quizás ya os habéis percatado en alguna ocasión de los problemas que pueden surgir en relación al antivirus. El programa, al estar instalado a nivel local, pues puede suponer que el antivirus lo detecte como un programa ajeno a los sistemas permitidos en el ordenador. Con lo cual, normalmente, en el momento de la instalación del programa, el servicio de soporte, lo que solemos hacer es revisar si hay instalado algún antivirus. Y en el caso de haber instalado algún antivirus, pues añadir unas excepciones relacionadas con las aplicaciones y los archivos importantes de Uniform, para que el programa funcione sin problema y que el antivirus no lo bloquee. Eso es una de las cosas principales a tener en cuenta durante la instalación del programa. Ok, Rodrigo, entiendo que eso lo hacéis vosotros, pero ¿qué ocurriría si, por ejemplo, algún usuario adquiere un antivirus, por ejemplo, unos meses después de haber instalado el programa de Uniform? ¿Puede haber problemas? Sí, sí que podría haber problemas. De hecho, nos hemos encontrado a veces con casos en los que, de repente, a partir de un momento dado, la tarea automática con el programa de la sala de ordeño ha dejado de funcionar adecuadamente y cuando echamos un vistazo, resulta que coincide con la fecha en la que se cambió el antivirus. Entonces, en el momento en el que se ponen las excepciones a ese antivirus, pues ya la cosa cambia. Entonces, lo que recomendaríamos es que si se cambia el antivirus, un nuevo antivirus o una nueva actualización del antivirus o alguna cosa relacionada, pues que el usuario se ponga en contacto con el equipo de soporte para valorar la compatibilidad y repasar las excepciones comentadas anteriormente. Ok, sí, claro. Vale, pues hemos terminado ya el primer bloque, que está relacionado con la puesta a punto del ordenador y ahora vamos al segundo bloque, que está más relacionado con la puesta a punto del programa de uniforme. Muy bien, aquí podríamos, realmente aquí podríamos extendernos todo lo que quisiésemos, pero vamos a centrarnos en tres o cuatro aspectos más concretos. No obstante, si así lo deseáis, podéis poneros en contacto con nosotros para entrar en detalles en otros aspectos. En primer lugar, podemos hablar sobre las actualizaciones del programa. Desde uniforme es frecuente poner a disposición del usuario actualizaciones que incluyen mejoras del programa, ya sea solventar alguna incidencia, añadir alguna pequeña particularidad o funcionalidad, etc. Normalmente las notificaciones de las actualizaciones deben aparecer de manera automática en la parte inferior derecha del programa. Tenemos aquí el programa y veríamos las actualizaciones de manera automática y aquí vemos nuestra versión para saber en qué actualización o en qué versión estamos. Vale, entonces, si alguien tiene curiosidad por saber si hay alguna actualización disponible, también es posible realizar una búsqueda manual. La búsqueda la realizaríamos aquí, en ayuda. Podríamos ir a buscar actualizaciones y aquí ahora mismo yo ya estoy en la versión actual, en la última versión, con lo cual no hay actualizaciones disponibles. En el caso de haberlas, se nos mostrarían aquí. Podríamos pinchar en buscar actualizaciones y se nos mostrarían aquí. Rodrigo, en un momento dado, ¿podría un usuario hacer una copia de seguridad puntualmente cuando quisiese? Sí, sí que sería posible realizar una copia de seguridad. Ese es el otro tema del que queríamos hablar también. Aquí vemos el segundo tema, es el de copias de seguridad. Entonces, es verdad que las copias de seguridad se hacen de manera diaria automáticamente. Tenemos unas tareas que se hacen copias de seguridad por un lado a la nube, a un servidor, para tener siempre una copia de seguridad reciente por si ocurriese alguna cosa con el PC y por otro, pues también se realiza una copia de seguridad de la base de datos en el PC. Entonces, estas tareas automáticas las podemos visualizar aquí. Aquí veríamos en qué momento se hacen las copias automáticas. Para visualizar si hay copias automáticas disponibles, siempre se puede acceder en esta carpeta de Uniform, en documentos, acceso público, documentos públicos, Uniform, y aquí veríamos las copias de seguridad. En este momento la tenemos vacía porque trabajamos con una base de datos demo. No obstante, Lidia, es verdad que a lo mejor en algún momento pues hace falta hacer una copia de seguridad porque vamos a cambiar el ordenador justo ahora o porque queremos enviar una copia de seguridad a nuestro veterinario que también cuenta con Uniform. En fin, hay multitud de razones. Se puede hacer una copia de seguridad manual pinchando aquí, archivo, copia de seguridad. En el momento en el que pinchamos archivo, copia de seguridad, podemos seleccionar una ubicación en nuestro ordenador y además si pinchamos aquí podemos hacer una copia de seguridad a la nube de tal forma que también se forzamos que haya al menos una copia de seguridad que vaya a la nube. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí, es posible hacer copias de seguridad manualmente. Vale. Nada. Tenemos aquí el siguiente punto es el de validación de datos. Vale. Nosotros en el día a día vamos metiendo generalmente datos. Estos datos los metemos día tras día, mes tras mes, año tras año y esto implica que en alguna ocasión pueda haber algún dato que no sea congruente porque al final con tanta cantidad de datos pues quizás alguna fecha de nacimiento o algún parto o alguna cosa incongruente. Uniform cuenta con una herramienta que se llama validación de datos. Esta herramienta lo que hace es realizar un barrido por todos los datos del programa y hace una verificación instantánea de la base de datos y nos muestra nos mostrará en la pantalla esta herramienta qué datos ha encontrado que no son congruentes. ¿Cómo realizamos esta validación de datos? Bueno, pues aquí desde la opción de archivo en el menú archivo tenemos una opción una pestaña que se llama herramientas y aquí en esta herramienta tenemos varias opciones. Una de ellas es la de validación de datos. Si pinchamos en la validación de datos lo que nos hace es hacer este barrido tarda unos segundos y nos muestra todos los errores y también todas las alertas que hay en el programa. Recomendamos que si el usuario detecta sobre todo errores pues que se ponga en contacto con el equipo de soporte para que los solventemos juntos. He visto también ahí donde nos has indicado para las herramientas que había una opción de revisar crotales ¿para qué sirve? Otra herramienta que tiene Uniform efectivamente es parecida tiene cierta semejanza otra herramienta que tiene Uniform es una validación de crotales. En Uniform se han implementado una serie de verificaciones y algoritmos para que compruebe que los crotales con los que los crotales que se van registrando que son adecuados que no que son reales. Entonces lo que conseguimos pinchando aquí en esta opción es visualizar si contamos con algún con algún crotal que sea erróneo. En este caso no contamos con ningún crotal que sea erróneo. Vemos que aquí nos muestra el crotal real y vemos que no hay que todos son correctos o que pasan el filtro. En el caso de que hubiese alguno que no fuese correcto pues se podría modificar directamente desde aquí. Así que bien visto Lidia. Genial. Vale. Luego también tenemos aquí ya por último para ir acabando tenemos una una última una última un último aspecto del que queríamos hablar en el en el uniform y es estar relacionado con la asistencia desde el equipo de soporte que podemos realizar y como ya sabéis y si a poco que nos que hayáis contactado con nosotros os dais cuenta de que trabajamos muy a menudo con el con el programa TeamViewer para poder acceder a vuestra pantalla y y ayudaros o echar una mano en la medida que sea necesario. Para facilitar el acceder al TeamViewer bueno muchas veces siempre se puede buscar a través del inicio del programa del ordenador etcétera pero hay una opción que podemos que recomendamos que es si ponemos aquí en la opción de búsqueda empezamos a escribir TeamViewer botón derecho y lo añadimos a la barra de herramientas y aquí tendréis ya siempre en la barra de herramientas el acceso directo al TeamViewer entonces es algo que bueno pues para facilitaros el trabajo cuando vayáis a contactar con el equipo de soporte pues lo consideramos bastante recomendable y nada esto es todo todo lo que os queríamos contar en relación a la puesta a punto del ordenador y a la puesta a punto del programa de uniforme de Germetrix hay muchas más cosas que se pueden realizar pero nos llevaría bastante tiempo de entrar en detalle en todas ellas así que os animamos a bueno a que si si queréis saber algo más sobre cómo mejorar el rendimiento de vuestro programa que os pongáis en contacto con nosotros y lo miremos juntos y lo miremos